Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Felicidades porque el Señor ha nacido nuestro Salvador. Así que con esa fe y esa esperanza, sabiendo que Él tiene la victoria, yo presento en especial en esta Santa Eucaristía todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y todas las intenciones que usted escribe en la página de Facebook. No importa la intención que sea, Dios tiene una respuesta poderosa. Por eso los invito a que iniciemos diciendo con fuerza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el verbo hecho carne en María, siempre virgen, permanezca siempre con ustedes. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Señor, oremos. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos participar de la vida divina de tu Hijo, como Él compartió nuestra condición humana. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos, queridos hermanos, y escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sion, tu Dios reina, escucha, tus sentinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo y la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Lectura de la carta a los hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres, por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo al Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para aclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con usted. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre sino que fueron engendrados por Dios. y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria la gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar este es aquel del que yo dije el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia tras gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios el que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús los invito a que puedan sentarse queridos hermanos feliz Navidad feliz Natividad del Señor feliz nacimiento de nuestro Señor la fiesta continúa y es por eso que no solamente en estos días nos decimos feliz Navidad sino que hay toda una octava de Pascua que significa hasta el 12 de Enero podemos decirnos feliz Navidad así que aprovechemos querido hermano para que esto sea excusa de felicitarnos y de alegrarnos unos a otros. Este Evangelio que hoy escuchamos mire la característica tan singular que tiene y tan preciosa lo escribe el discípulo amado que ya muchas veces hemos hecho referencia al discípulo amado lo cual parece que se habla de Juan el apóstol Juan el más joven de sus apóstoles y mire a diferencia de los otros tres Evangelios Mateo Marcos Lucas este Evangelio estos primeros se llaman sinópticos porque tienen muchas cosas parecidas que las van detallando con formas distintas en cambio el Evangelio de Juan casi no tiene muchas concordancias entre uno y otro sino que de otra manera es presentado la vida y los hechos de Jesucristo todas sus palabras y sus hechos a través de los signos el Evangelio de Juan tiene una fuerza interior un poder interior porque resume todo lo que es Jesucristo resume todo lo que es la palabra y el mensaje en el amor y en ese amor que es capaz de entregarse por nosotros en ese amor que es la luz del mundo que los hombres rechazaron en ese amor que Juan el Bautista vino a ser testigo en ese amor que se compromete pero que la humanidad no puede comprometerse y por eso la rechaza ese es el resumen de todo este Evangelio es el Evangelio del amor el resumen de la grandeza de Juan del discípulo amado es que es el Evangelio del amor y mire de poderoso que es este Evangelio este Evangelio en específico se lo utiliza en el ritual del exorcismo escuche bien este Evangelio en específico se lo utiliza en el ritual del exorcismo el ritual del exorcismo da algunas opciones de lecturas de la Biblia en las cuales se hace para que escuche el que está poseso y una de las lecturas es este primer capítulo del Evangelio de San Juan y queridos hermanos que fuerte que es ver cuando el exorcista está leyendo esto este capítulo como el el proceso odia escucharlo odia se desespera de escuchar este Evangelio del amor se desespera de escuchar la profundidad amante que hay en estos escritos porque no le gusta y esto queridos hermanos porque porque aquí está resumida la obra total de Jesucristo que es luz que es salvador que envió a Juan para que sea testigo y de testimonio de aquel que viene a salvar que es la luz que ha vencido a las tinieblas las tinieblas nunca van a poder vencerla que es verdadero Dios y que es verdadero hombre que todo fue hecho por él pero también que es testigo de aquello que el hombre ha hecho rechazar la luz y preferir las tinieblas y es por eso que cuando se las leen a los posesos el sacerdote exorcista cuando lo está leyendo está proclamando esa luz que hace temblar a todas las huestes malignas que afectan la vida del poseso de los oprimidos de los que viven acosados por el mal y queridos hermanos tenemos estas luchas diarias y no solamente espiritualmente sino materialmente hay mucho acoso en este mundo en contra del cristiano y nosotros que es lo que debemos hacer proclamar la luz al mundo proclamar la luz del mundo a Jesucristo en este mundo de oscuridades proclamar la luz del mundo a Jesucristo en este mundo de mentiras de engaños de estafa en este mundo envuelto en una humanidad egoísta porque si Satanás está detrás del pecado del hombre si Satanás está detrás de todo odio división separación queridos hermanos no va a soportar que se proclame la luz del mundo la luz del mundo lo hace que el tiemble que los infiernos tiemble que las profundidades tiemble porque saben que Jesucristo ha vencido saben que Jesús ha vencido y al nacer queridos hermanos ya nos da un anticipo de su segunda venida que significa al nacer ya está la victoria de Cristo pero no en plenitud es la primera manifestación de nuestro Salvador que nos muestra lo que será la segunda venida y así como hubo grandeza en cosas sencillas la grandeza de su poder volverá en la segunda venida para qué para demostrar que la luz ha vencido a las tinieblas que tinieblas estás viviendo querido hermano que tinieblas estás pasando que tinieblas están inundando tu hogar tu vida tus proyectos Jesucristo es la luz que ha vencido y bendito sea porque Satanás no puede contra esa luz que es Cristo vivo amén amén junto hagamos nuestra profesión de fe todos con fuerza creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén los invito a que puedan sentarse y presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos el vino el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia los invito a ponerse de pie en este día de fiesta acepta Señor este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor a los que puedan los invito a ponerse de rodillas santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacro así padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo y con el papa francisco con el obispo de cada lugar donde llega esta santa eucaristía y mi obispo óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección presentemos en el altar a todos nuestros difuntos para que descansen en paz a los bebés no nacidos almas olvidadas y almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles San Martín de Porre Santa Rosa de Lima y San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó todos juntos con fuerza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes recibamos el consuelo y la paz de Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse y hacer la comunión espiritual. Cierren sus ojos y anhelen en su corazón a Cristo Eucaristía. Gracias. 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 Dios nos acompañe siempre. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Demos gracias a Él por este tiempo que nos regala, tiempo de su amor, de su victoria. Recuerde que hasta el 12 de enero tenemos la octava de Navidad. Dura el tiempo de Navidad. Así que hasta el 12 de enero usted puede seguir felicitando y alegrando el corazón de las demás personas. No se calle. Felicite a los demás. Deje que su corazón se abra a los demás. Recordarle que hoy a las 10 de la mañana, si es que usted vio la misa temprano, puede verla nuevamente con su familia. A las 10 de la mañana vamos a transmitir la Santa Eucaristía al vivo. Así que puede verla al vivo a las 10 de la mañana. Pero también hoy a las 4 de la tarde vamos a tener este estreno hermoso, como ya se los anunciamos, de este cortometraje sobre lo que es la anunciación hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho por el Ministerio de Drama aquí de la iglesia donde trabajo, el Centro San Martín, que lo han hecho con tanto amor y con tal calidad de producción que usted lo va a disfrutar y va a seguir disfrutando de este tiempo navideño. Pero también decirle, si usted quiere participar, tenemos un retiro navideño totalmente gratuito. Este sábado 26 de diciembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, hora de Bolivia, vamos a transmitir al vivo por el canal este retiro que es para servidores. Un retiro de Navidad para todos los servidores de aquí de Cochabamba. Y van a ver el lugar hermoso desde donde vamos a transmitir. Van a ver la vista desde ese lugar donde vamos a transmitir. Usted puede participar por el canal de YouTube para seguir fortaleciendo su compromiso con el Señor. Así que ya saben, pueden ver hoy la misa a 10 de la mañana, a las 4 de la tarde el cortometraje. Y mañana, sábado 26, de 2 a 6 de la tarde, el retiro navideño para que usted siga fortaleciendo su fe. El tema que vamos a tocar en este retiro, y esto es importante, por eso quiero que participen, es que Satanás odia el tiempo de Navidad. Escuche bien, Satanás odia la Navidad. Mañana va a saber por qué. Pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!